No quiero ir, no quiero ir, por favor. Vamos, hija, son unos días nada más. Yo hablaré con Augusto y arreglaré un encuentro, no te preocupes. Hasta la vuelta, tío. Que descanses. Nos veremos en unos días. Gonzalo, por fin llegaste, ya no se ve más. No te olvides del favor que te estoy haciendo. Espero que en su momento puedas retribuírmelo. No lo olvidaré, Victoria. Buena amiga. No me digas nada, niña, que voy a comenzar a llorar. Y después no va a haber quien me pueda parar. Cuida la casa, cuídate mucho. Hemos vivido juntas durante casi toda la vida. Y nos hemos despedido muchas veces. Mi niña. Linda. ¿Alguna vez alguien te dijo que sos la negra más linda y más buena del mundo? Eso me lo dice usted. Pero los hombres, ni un piropo siquiera. María. La galera está esperando. Solo te pido que reconsideres lo que dijiste. Es una decisión. Y no volveré atrás. Pensalo, al menos. He escuchado esa frase durante 20 años. Y ya no creo en milagros. ¿Antes? Absolutamente nada. Será como antes. La magia no existe, Gonzalo. Es solo una trampa más. Lo traje yo. Cuando vine a buscarlos. Es un presente de la madre de Lucía. Abra. Ay, qué hermosa. Muy hermosa. Padre, ¿qué pasa? No, no, nada. Es un viejo dolor de columna que de vez en cuando aparece. O no será todo eso que se comió en la cena, ¿eh? No, no lo digas delante de tu madre, que después me reta. No voy a malgastar el poco tiempo que tengo con mi hijo para discutir con vos. Hijo. No dejes de venir a visitarnos. Escribinos. Y mantenernos al tanto de todo. En cuanto nosotros podamos, volveremos. Cuídense, madre. Cuídense. Ustedes son lo único que tengo. Y los quiero mucho. Según creo... ...solamente a cuatro pueden haber reconocido. Igual no tenían familia en Santa María. De cualquier manera. Habrá que tener el mayor de los cuidados. Es momento de movernos lo más naturalmente posible. Ya habrá tiempo. Tiempo y oportunidad para la venganza. Por cada uno de los nuestros que cayó en batalla. Juro que destriparé yo mismo a cinco de ellos. Y yo colgaré sus cabezas en la plaza. Augusto, si usted siente algo por mí... ...no me pida que me quede. No lo haga. Hay un hombre... ...que la asedia. Y jamás... ...le he preguntado nada. Ha aceptado todas mis invitaciones para escapar de él. Y no me ha dicho nada. Pero ahora... ...ahora solo déjeme decirle... ...Milagros no se vaya. Augusto... ...lo primero que vi en mi vida... ...fue la arena del circo. Las primeras palabras que escuché... ...fueron las palabras de la gente de mi circo. Cuando era muy pequeña... ...papá me puso en mis brazos a Juancito. Era una niña. Pero después, con el tiempo... ...papá antes de morir... ...me pidió que no lo abandonara. Y yo se lo prometí. Se da cuenta, Augusto... ...el circo me ha dado todo. El amor de Juancito... ...el amor de mi familia... ...trabajo... ...todo. ...dejar todo eso sería como caer en el vacío. Y si llegara a sobrevivir... ...la angustia no me dejaría en paz. Estaría sola... ...sin el amor de mis seres queridos. ...sola. ¿Usted me entiende? Se equivoca, Milagros. Se equivoca. Aún dejando el circo... ...aún dejando todo... ...y empezando de nuevo... ...usted... ...me tendría a mí. Quédese, Milagros. Por favor, quédese. Haremos una nueva vida... ...juntos. Se lo suplico... ...quédese. ... 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 Por favor, mi amor... ...no llores. No va a pasar nada, mi nena. No sé... ...no sé si voy a poder vivir fuera de este circo. Este es mi lugar Aquí está toda mi gente Toda mi familia Te voy a extrañar mucho Te voy a extrañar mucho Te voy a extrañar hasta Hasta mi elefante, hasta mi caballo Mi amor, mi amor Y por tu bien Ya vas a ver que ese joven te va a hacer feliz Necesita por tu amor Necesita por tu amor Necesita por tu amor Ya, ya, ya Ay, 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 los caballos se soltaron de vuelta Esa Lara está cada día más irresponsable Yo voy a sacar No, 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 no Vos te quedas acá No es tarea tuya Como que soy la mujer marruda La voy a sacar de la cama ¿Qué quería? ¿Qué quería? Como dos enamorados Pobrecitos Vamos Vamos, venga Milagros Milagros ¿Qué hace por aquí a estas horas? Acabo de descubrir que aquí también el cielo puede llegar a ser inmenso Y más inmenso es cuando se lo contempla solo ¿No? ¿No duermes? No Tendrías que descansar un poco Cuando lleguemos habrá mucho que hacer En cuanto lleguemos Haré solo lo necesario para volver Madre Madre No me interesa esa estancia Todo lo que me importa Me esperan Santa María Ya Ya la tengo ¿Qué? Que ya la tengo Amigo indio ¿La han dejado solo? Mal lo que usted se imagina Nunca he estado mucho tiempo en ningún lugar Pero puedo entender que extraño su estancia Extraño tantas cosas Debe ser tan doloroso Viajar al lugar donde se crece A los seres queridos Muy doloroso Como todas las despedidas Pronto Nosotros tendremos que despedirnos Si lo sé Y tal vez nunca más lo vamos a ver Beatriz No quiero hablar de mañana No quiero hablar de mañana No quiero hablar de mañana Es que siento una presión en mi pecho Que quisiera Estallar Gritar Sí 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 Quisiera gritar Quisiera salir corriendo Y llorar Llorar Hasta que no me quede Ni una lágrima Agarrar uno de sus caballos Y cabalgar Cabalgar Y alejarme Hasta perder el camino de regreso Y la bomba Galopar y galopar Hasta que Santa María Hacía una luz muy chiquitita Una estrella más La dimensidad de esta noche Que no quisiera que terminara nunca La sentí tan cerca Estuve a punto De rozar sus labios ¿La dejaste escapar? No La la sé La la sé para siempre Ninguno de los dos va a poder escapar a esto ahora Estoy seguro Pude verlo en sus ojos Mirá que sos, Montillo Ahora Debe estar en su cama Sin poder dormir Pensando en mis palabras Pensando en ese beso Que estuve a punto de darle ¡Ah! ¿Entonces se habrá perdido? Vamos Sí No hay que tener un cama Que se le vaya al pie ¿Entiendes? ¡Ah! 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 Parece que el viento no lo ayudó, amigo indio. Otra vez el blanco engañando al indio. Te digo que no va a poder resistirse. Es a eso mismo a lo que me refiero. Una cosa es tener un romance con una cirquera y otra muy distinta es... Es que no me entendés. Esa mujer me vuelve loco. Absolutamente no quiero separarme de ella en toda mi vida. Lo que querés es una cosa. Lo que debés es otra. Yo no le debo nada a nadie. Soy dueño de mi vida. ¿Y Lucía? Lucía, ¿te sentís mal? Sí. Me siento una estúpida. Con un paquete que llevan de aquí para allá. Sin importarles nada. Eso no es así, Lucía. Lo es. Todos piensan que soy una caprichosa. Que soy incapaz de sentir nada. Por eso no tienen reparo sin dejarme de a gusto. Lo quiero. Es lo único que realmente quiero y me importa. Yo te creo, Lucía. Yo te creo. Lo quiero, Camila. Lo quiero. Estás equivocando el camino, amigo. ¿No era este el plan que habías propuesto? Creo que el corazón de milagros te ha ganado. Tanto como vos vas a ganarte un enemigo poderoso... ...si desairás a la hija de Gonzalo Lynch. Sé los riesgos que corro. Y también... ...sé lo que estoy sintiendo. No soy hombre de tener miedo a nada. Y mucho menos a la verdad. Voy a decírtelo francamente. No importa lo que yo haya pensado en un primer momento. Lo importante... ...es lo que estoy pensando ahora. Y estoy pensando en ella. En milagros. Pronto será de día. Y el sueño habrá terminado. Quiero que me prometa que me dejará ayudando lo que sea. Estoy dispuesto a todo por usted, milagros. Quiero volver a reír como la primera vez. Firme. Segura. Decidida. Milagros. Yo sé que la vida es muy dura como para que un corazón como el suyo pueda recorrerlo solo. Pero déjeme ayudarla. Déjeme hacerlo. No hablemos de mañana. Prométamelo. No diga nada, Catrío. Nada. Solo esté cerca. Así como ahora. Siempre. Ya está decidido, Funes Si Milagros lo acepta Nada Va a poder impedir que comparta mi vida con ella ¿Ni Don Lynch? Ay, Don Lynch no tendrá nada que reprocharme No le he dado palabra todavía Pero no me negarás que generaste ya una expectativa importante Sobre un futuro en común junto a su hija Y yo no voy a defraudarlo Si todo sale bien, Lucía Lynch será mi esposa Y Milagros será mi mujer Cerca Muy cerca de Milagros Catria No quiero escucharte, mejor que te vayas Ni lo sueñes He venido a sacarte todo el veneno que te alimenta Basta, no quiero que me sigas insultando Es mejor que te vayas No sé por qué me estás hablando así Ah, no, no lo sabés Así que ahora también te disfrazás de ingenua muchachita huérfana Así que no sabés de qué te estoy hablando No, no lo sé Entonces voy a decírtelo Así te desayunás temprano Te estoy hablando de Aníbal ¿De mi hermano Aníbal? No lo llamés hermano, maldita Es mi hermano Y lo seguirá siendo Entonces déjalo tranquilo No tenés derecho de hacerlo sufrir de esa manera Y deja ya de jugar con él Tomalo o déjalo Pero no lo tortures más No sabes lo que estás diciendo Sí lo sé Y vos también Aníbal es el mejor hombre del mundo Solo un hombre como él Puede haber soportado todos estos años de sufrimiento Y vos Si vos Lo único que haces es alimentar sus ilusiones Mientras que después te andás pavoneando con ese oficial A quien también engañás Para darle celos a Aníbal Sos una víbora Eso no es cierto Yo no he hecho eso Yo no tengo la culpa que Aníbal me quiera Yo no he jugado con sus sentimientos Seas culpable o no Estoy dispuesta a perderlo Pero no puedo verlo sufrir Te lo advierto mi hermano Te lo advierto Dejalo en paz Dejalo en paz No sabes lo que estás diciendo Estás loca Sí, es posible Y sabes que hace una loca Con alguien como vos Matarte Matarte con estas propias manos Yo sé mi amor Que lo tuyo de anoche Pudo haber sido un sueño Pero la vida milagro No es un sueño Se parece más a una pesadilla Y de las pesadillas mi chiquita Hay que tratar de despertarse pronto No he podido No pude Anoche cuando llegué hasta aquí Me encontré con alguien Que trató de destruir El hermoso sueño que había vivido Pero... ¿Aníbal estuvo con vos? ¿Qué te hizo ese desgraciado? Milagros ¿Dónde te metiste? Milagros Milagros ¿Buscas a alguien, Aníbal? No te hagas el gracioso Me escuchaste bien Estoy buscando milagros Milagros, claro Parece que por afuera la vi Un rato que hace Mira Parecía que iba como de pasear Un rato Te conozco cuando mentí, Cañete Y no sé por qué lo estás haciendo Iré a ver si está en su carromata Espera, espera un poco, Aníbal Espera un poco Tranquilo Perdóname que interrumpo Pero quiero pedirte una cosa Aníbal, no Deja tranquila a tu hermana ¿Y quién sobo para pedírmelo? Yo Casi como un padre tuyo que soy Reconozco Desde que te caían los pantalones Por eso me Que me atrevo a pedirte, Aníbal Querido Que Que lo dejes tranquila Yo sé que Están peleados Es que cuando entre Dos hermanos se discuten Es mejor dejar que las cosas se calman Te estás equivocando Y no estoy dispuesto a escuchar tus sermones Sé que no me equivoco, Aníbal Lo sé muy bien Por eso Yo te pido como Como amigo Como Casi un hermano Que era del padre tuyo Ya la dejas tranquila Pero por eso Mira Ya verás que cuando menos lo piensas, Aníbal El enojo habrá pasado ¿Eh? ¿Qué te hizo tu hermano? No fue Fue Lara Lara que me esperó acá escondida Para insultarme Para insultarme de la peor manera Lo sabe todo Ay, Dios Lo sabe todo Todo Ay, maldita boca muerta Yo sabía que era una víbora Ojalá la pisotea en un caballo Y la deje rengo, ciega Y tenga que ganarse la vida recogiendo Por favor Por favor ¿Qué te dijo? Me dijo que yo le estaba dando celos a Aníbal Con Augusto ¿Qué te pidió? Me pidió que lo dejara en paz O que fuera suya O que me fuera definitivamente de este circo Ay, maldita me va a tener No, por favor No Era peor Me amenazó de muerte Si ella se llega a enterar que alguien lo sabe Yo ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Quedarte aquí encerrada todo el tiempo Mientras dos bestias de lo peor te tienen acurralada Oh, maldito Oh, maldito Aníbal Si me dejara le arrancaría la lengua con mis propias manos No, no, no digas eso Es mi hermano Está loco, desquiciado o lo que sea Pero es mi hermano y yo lo quiero Sí, 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 ya sé Es tu hermano Es tu hermano Pero está endemoniado tu hermano Y yo Yo no voy a permitir que esos dos te hagan todo lo que... Es que hagas lo que hagas De nada serviría Porque ¿qué va a hacer Aníbal? Te va a echar del circo Te va a separar de mí No sé qué hacer Estoy desesperada No sé qué voy a hacer Con desesperación Con desesperación no se logra nada Algo hay que hacer Algo hay que hacer, Dios mío Ay, Dios Ay, Dios Si yo fuera hombre ¿Sabes una cosa? Si Juanchi se llega a enterar de todo esto No lo va a soportar Yo sé que algo hay que hacer Algo hay que hacer Catriel Está Catriel Él puede como hombre Él puede como hombre Pablo Catriel, ¿qué haces acá? No, no puedo perder más tiempo Se me termina el trabajo en el circo ¿Cómo que se te termina? ¿Alguien descubrió algo? No, no, no No te preocupes Es que el circo se levanta y sigue el viaje Ah Qué mala suerte Por eso necesito que Que así adieres la publicación de mis relatos Voy a necesitar dinero Eso que ves ahí son tus relatos Y estoy buscando la oportunidad Para dárselos al editor Pero... Nuevamente hablando En vez de trabajar Ah, señor Chávez Qué oportuna su intervención realmente Estábamos hablando de... ¿De qué se trata esta vez? Mire, si me permite un segundito Acá tengo unos relatos Muy interesantes Cuentos, artículos Que pueden llegar a ser la delicia De nuestros lectores Todo lo que usted me asegura Tengo que tomarlo con cuidado Yo no ando con tiempo Como para leer los relatos Atrevidos De un inexperto Ah, no, no No, no, no Estos son muy agradables Entretenidos Perdón Muy buenos Perdón Sé que no le llevará demasiado tiempo Leerlos El país vive serios problemas Como para darle espacio A literatura sin importancia Haga un esfuerzo Sé que sabrá apreciarlos ¿Por qué tiene tanto interés En que lea este mamotreto? ¿Mamo qué? Mamotreto Sí, le explico Eh... Porque los escribió mi patrón Su patrón ¿Y se puede saber quién es su patrón? Sí Sí, claro que sí Es el duque archivando de la cruz Es un... Madrileño De una gran sensibilidad Que recorre las pampas Y bueno, rescata su espíritu A través de las letras Madrileño Bien, bien No le prometo nada Pero... Si tengo tiempo Voy a tratar de leer esto Y usted Vuelva al trabajo En lugar de perder el tiempo Con criados indígenas Sí, señor Chávez No se preocupe Estuviste magnífico Este mequetrefe Cuando le dan Algunos títulos sonoríficos Se pone a temblar Eso espero ¿Y ahora? No, ahora... Ahora nada Ahora hay que esperar Pero no te preocupes Te mantendré al tanto ¿Eh? Hasta luego Oh, oficial Buenos días, Juana ¿Qué hace por aquí a estas horas? Salí del cuartel en comisión muy temprano Y mis pies me trajeron derechito hasta aquí Oh, oh, oh ¿Y sus pies harán por qué? Exactamente Quiero ver a Milagros Necesito hablar personalmente con ella Ella también Se lo aseguro, ¿eh? ¿Está arrepentida? No No es eso Es que... Lo de anoche Fue un momento tan mágico Yo sentí que... Apenas puede con su cigarro Apenas puede con su cigarro Deje yo... Yo lo llevo ¿Con qué secreto ando con Catriel? ¿Yo? Oh ¿Qué pasa? Ya no soy dueño yo de confianza tuya Cáñete no puede saber esto Yo no tengo secretos contigo, Cáñete Ah, qué bien ¿Y lo puedes saber? Solo que no sé cómo explicártelo Bien Hablando Lo de anoche No sé La oscuridad El río Cabalgamos juntos Hasta... Hasta la noche Y... Juntos ¿Qué fue lo que pasó anoche? Hice una pregunta ¿Qué fue lo que pasó anoche? Creo haber hecho una pregunta ¿Qué fue lo que pasó anoche? Aníbal, por favor No, no Está pasado ¿Qué? Milagro me contaba de un paseo que hizo ¿Eh? ¿Paseo? Anoche ¿Dónde? ¿Con quién? Tengo una explicación, Milagros No pasó nada De lo cual yo tenga que dar ninguna explicación Salí a pasear Eso es todo Fuiste capaz de engañarme de este modo Fingiste que dormías Para escapar como una... ¿Qué estás diciendo? No sigas mintiendo Lo sabés muy bien Yo cuidé tu sueño Mientras que vos pensabas En cómo salir sin ser vista con ese milico ¡Eso no es cierto! Esperaste vestida El momento de escapar Y cuando me escuchaste entrar Te ocultaste en la cama Eso hiciste Te vi dormida Y te sentí Nuevamente como una niña Mientras que vos pensabas Como verte como ese... ¿Qué fuiste a hacer a mi carromato? Por favor, tratan de tranquilizarse un poco ¡No me des consejos! ¿Qué fuiste a hacer a mi carromato? ¡Acá! Lo que importa No es lo que yo fui a hacer a tu carromato Sino lo que vos hiciste Fuera de él De ahora en adelante No quiero que te muevas de mi lado Sin mi permiso Tú no decides nada en mi vida ¡Me tienes harta! ¿Pero quién te crees que soy? ¿Una marioneta? ¿Que puedes mover a tu antojo? ¡Tú me tienes que decir lo que es bueno Lo que es malo! ¡Milagro! ¡Milagro es nada! Estoy cansada Y soy lo suficientemente mujer Para saber lo que es conveniente para mí Ya más conveniente engañarme de este modo Para revolcarte en el barro con ese insulto ¡No te lo voy a permitir! Un, dos Atrévete Atrévete Que te marco la cara fundada ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pégame! ¡Vamos! No me voy a ir corriendo Soy capaz de aguantarme cualquier cosa Por saber qué clase de animal se ha convertido mi hermano ¡Vamos! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Acá estoy! ¡Pégame! ¡No te tengo miedo! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Vamos! ¡Pégame! ¡Pégame! ¿Es Milagro la que grita? ¡Augusto, no! ¡Ay, Cañete! Milagro, por favor ¡Déjame en paz! ¡Me tienes acorralada! ¡Milagro! ¡No me toques! Milagro Ya escuchó la señorita Déjela, omisable responderá por ella ¿Y a usted quién le pidió que se metiera? La voz de una mujer desesperada Acorralada por la prepotencia de su hermano Es mejor que se vaya Lo haré, pero con ella ¿Pero qué está diciendo? Lo que escuchó A no ser que prefiera salir hasta el campo Y resolver esta cuestión como dos hombres con armas en mano ¡No! ¡No! ¡No, Aníbal! ¡No! ¡No, Aníbal, no! No, que no necesito salir hasta el campo para tener un arma en la mano Porque es un cobarde ¡Repita eso! Que es usted un miserable cobarde ¡Y esto, carajo! Aníbal, bájese arma Quitate del medio, vos también sos hombre muerto No se meta Yo no necesito que ningún salvaje me defienda No voy a permitir que se derrame sangre Aníbal, no cometa una locura que va a arrepentirse el resto de su vida Bájese arma Aburto Bájese, por favor Milagro Espera esta noche En la plaza Por favor La respuesta es sí Pero váyase Váyase Cañete, ¿dónde estás? Por favor, Cañete ¿Qué pasa? ¿Qué tanto grito? Ay, Rosso, por favor Milagro y Aníbal se están peleando como perro y gato El oficial Augusto ha ido a separarlos Puede pasar algo terrible Tenemos que ayudarlos Vení, por favor Usted volverá a saber de mí Aníbal Y usted de mí Aníbal Cuando usted los desee Oficial, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya están locos Se han vuelto todos locos Rosso Vamos de aquí Mira, Gabriel Le agradezco que evitara que cometiera una locura Pero de ahora en adelante Usted comprenderá No será grato tenerlo cerca Ha desafiado a mi autoridad Yo lo sé Lo sé Y me iré Pero déjeme decirle algo antes Está errando fiero Muy fiero Y va a arrepentirse Aníbal Aníbal, pará Pará, vení acá Aníbal Déjame en paz ¡Aníbal, pará, te digo! Déjame en paz No soy yo la que te tiene que dejar en paz Sino ese maldito demonio que se te metió la sangre No soy yo Yo hablaré con Aníbal Y aseguro que podrá seguir trabajando aquí Sí, ya verá Conozco bien Cuando pierda los estribos Pero Voy a poder convencerlo Gracias, Cañete Pero no Después de todo lo que pasó No podría soportarlo Milagros Por ello Se trata de un sueño, nada más Adiós, Cañete Se te fue la mano Lo que pasó ahí fue demasiado No sos mi padre para sermonearme Pero puedo ser tu madre sin vergüenza Pero cómo, cómo te atreviste a tanto Vení acá ¡Déjame en paz! Y si querés Anda a consolar esa perdida que tengo como hermana ¡No estás diciendo un perro, loco! ¿Sabes vos lo que estás? ¡Endemoniado! ¡Eso estás, endemoniado! ¡Basta! ¡No quiero, señor, escuchándose! Pero vas a tener que seguir escuchándome Porque yo Yo no voy a ser víctima de tus maldades Ni tampoco cómplice de tu porquería ¡Cállate, te digo! ¡Aníbal! Quiero hablar contigo, Aníbal No, no, Milagros, por favor, no lo hagas Necesito que hablemos Sin gritos Sin violencia Tengo una respuesta para darte ¡Gracias!